Hoy nos recibe este majestuoso Lumenfield para ver fútbol de altísimo nivel. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Sigue la acción de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá. Y ya les adelanto, hoy se sacarán chispas en la cancha. Así es mi querido amigo. Hoy espero que este sea el partido de la jornada. Espero que estos equipos no nos defrauden. Grandes ambientes del fútbol en los Estados Unidos. Mario, te hago la encuesta. ¿El mejor? Cierto y sobra. ¿Te parece cierto? Sí, la verdad que es uno de los mejores ambientes, claro. Sí, ahora que lo pienso, es difícil que lo superen. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este. Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha. Y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Va a ser un lindo partido si este 4-5-1 hace lo que parece que va a hacer, que es atacar y mucho como el rival. Imagínate, Fernando, la cantidad de gente que vamos a tener en la mitad de la cancha. Va a ser una lucha titánica. Arranca el partido, vamos allá. Venga, muchachos. A demostrar lo que es el fútbol. Lodeiro. Tiene la pelota, va al ataque. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Navarro. Gastón Jiménez. Pelota con Sheldon Sanziri. Vineda. Sheldon Sanziri. ¡Qué bien que se ha quedado con el balón! Montiro. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Pero esto que no prospera. Navarro. Oportunidad a balón parado tras la falta. Y míralo, cómo se va el arco rival. Decide reventar la pelota. Nicolodeiro. Nicolodeiro. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Se va a escapar por la línea de Cal. A continuación el lateral. Mariti se le van a acercar a mostrar una trajita amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. Navarro. Cierden Sanziri. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Montiro. Morris. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. ¡Qué bien lo cortó! Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. El tiro de esquina. Lo juegan ahí nomás. Nicolodeiro. Puede convertir. Ha bloqueado bien el balón. Hay mucho verde por delante. Hay ley de la ventaja. Montiro. ¡Qué bien ha defendido! Ahí tienen el premio por la presión alta. ¡Y ahí les pega! Alejándola del arco. Está el por tiro. Gastón Jiménez. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. ¡Gol! No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. ¿Será que lo hace? ¡Gol! 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 Primero del partido. Navarro Chicago Fire que está incendiando el césped con tanto toque, busca un gol Gastón Jiménez Pelota con Jordan Sansiri Navarro Gutiérrez ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡El gol que le da la tranquilidad en el marcador para llevar el trámite en el partido! Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad la verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa lo consiguieron y convirtieron y por ahora el marcador y por ahora el marcador está dos a ciro demostración absoluta de juego maravilloso se han entendido a la perfección se entregan la pelota con un cariño como quien le da un peluchito a un nene en tenerse a dormir a eso llamo gran fútbol bueno, no nos tenemos que olvidar que falta el complemento y en estos tiempos tal y como se está jugando al fútbol puede que sea una eternidad para mantener la ventaja también hay que tener la cabeza en la fría y digamos que no fue un tiro preciso marito la verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia y eso que le dio con alma y vino entering the match number nine Raúl Ruediaz no la cuidaron se le fue cubre la pelota es una posición compleja apenas un minuto de tiempo añadido a esto se han dedicado pero por eso tienen la ventaja también pueden tocarla tranquilos en el Lumenfield de Seattle se termina el primer tiempo con tantos partidos buenos que le hemos visto jugar durante su carrera lo de hoy queda seguramente como una mancha negativa la verdad Fernando que si miramos las estadísticas vamos a encontrar que todo es rojo lo vamos a mandar a marzo porque no ha estado a su altura no ha conectado con sus compañeros arrancamos el segundo tiempo del partido llega y se queda con la pelota Morris Lodeiro siguen tocando buscando abrir un espacio que buen anticipo mucha presión en esa zona ahora se viene un saque de meta y ahí no va se la arranca de una nueva jugada tiene chance con este de generar peligro puede ser buena probando Ruiz Díaz rebota en el palo no habrá más posibilidad hasta acá llega y la pelota que quería besar la red pero se puso de por medio el arco y dijo esto no se hace hoy nadie quiere arriesgar prefieren la posesión la cuidan mucho se ha llevado fácilmente esa pelota Morris la pelota que termina fácil en las manos del arquiro che díganle a los visitantes que le preten la pelota a los locales por favor yo te digo Fernando que lo están haciendo muy bien y eso deja explicado el por qué van ganando es muy probable que generen algo de peligro de aquí en más 30 minutos le queda en el partido ha llegado la hora de meterle un cambio este partido Navarro Pineda pelota con Sheldon Satsiri una muy buena intervención el córner que llega al área todo terminó en buenas intenciones el travesaño le dice que no un centro peligroso bien rechazado y el jugador no se lo puede creer el arquero la vio pasar pero el arco le dijo que no miren ustedes no hubo un error que le puede pasar a cualquiera bueno les ha pasado acá el córner es Satsiri con el tiro de esquina ahora se han quedado con la pelota este juego es una invitación para que lleguen a apurarlos de verdad la tranquilidad es pasmosa atento muchachos que ahí le va la voz chau Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Pineda A ver si consiguen armar una buena jugada en esta ¿Esta pelota puede terminar en algo peligroso? Balón que le queda muy fácil La visita que se abraza a un amplio triunfo construido Con solidez en cada una de sus líneas Ya se va el partido Tuvieron la pelota Manejaron mejor los tiempos Las ideas para atacar clarísimas Han tenido un rendimiento general espectacular ¿Qué más se puede pedir de esto? Bárbaro lo anticipo Nico Lodeiro Cierden Satsiri Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Eiza se va afuera Se desperdicia un mano a mano Otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota Y lo único que hizo es rarle el arco Por Dios Raúl Rey Díaz Buena oportunidad de ataque Llega bien para sofocar el momento Cierden Satsiri Este equipo juega la pelota con calma En la mitad de su cancha Sacan ventaja en el partido Tiene la pelota Va al ataque Tiene una gran oportunidad ¿La aprovecha o no? Buena intervención del partido Atento que lo que se viene es un cambio Se ve en el tiro De esquina al área Va a entrar ¡Gol! ¡Gol! Y con este estaba ya en condición De decir que el partido Señoras y señores Está terminado Tres de diferencia Se alejan cada vez más Tres a cero de momento Navarro Navarro Se ve presionado El equipo en su propio campo Buena lectura ¡Gol! ¡Gol! ¡Tropoda! Tiro de esquina al centro del área Sierden Satsiri Mira qué opción que tienen Tiene la contra Se viene la contra Ahí se viene ¡Gol! ¡Gol! Y cuatro goles Le están clavando de diferencia Esto me parece Como para que el otro equipo Apague la luz Y se vaya En este campo No se juega más De acá La visita Se ha llevado el premio En un partido Donde solamente se vio Un equipo Un equipo que jugó Un nivel muy alto El resultado Más que justo Porque esa diferencia De goles Así lo demuestra Realmente fueron Los únicos Que estuvieron dentro De la cancha Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó ¡Suscríbete al canal!